el bosque de chapultepec un lugar muy visitado muy recomendado para todos los turistas ustedes me dijeron que no solamente hablará mal de los lugares en este vídeo voy a hablar de las cosas que yo te recomiendo hacer en el bosque ahorita están restaurando la entrada de los leones muy bonita por cierto entonces toda esta zona está en restauración sin embargo de este lado tenemos algo que es maravilloso este monumento en donde están representados los niños héroes cuando se vino la guerra contra eeuu en la intervención de eeuu en el castillo de chapultepec ahí estaba la escuela militar se cuenta se dice que los seis niños héroes trataron de defender la escuela lamentablemente cayeron en manos de los americanos y ahí fue ese momento que también en la historia se marca mucho donde juan escutia en lugar de ser aprendido por los americanos saltó envuelto en la bandera nacional y se conmemoran el día 13 de septiembre te reto a ti a que me pongas en los comentarios el nombre de los seis niños héroes no te preocupes si no te lo sabes aquí te los dejo de hecho el bosque de chapultepec que está declarado como zona arqueológica contiene numerosos vestigios históricos y se han hallado cerca de 4000 objetos arqueológicos está incluido desde el 2001 en la lista indicativa de los bienes candidatos a ser reconocidos como patrimonio de la humanidad de méxico normalmente cuando más personas visitan el bosque de chapultepec son los domingos aquí vas a ver a reventar de gente y de muchos puestos donde venden un montón de cosas desde artesanías playeras gorras refrescos aguas y un poquito de comida aquí porque tienen su área especial para la comida pero si tú vienes en familia y quieres disfrutar del bosque de chapultepec arribita de un trenecito que también está muy bonito 40 pesos la entrada alrededor de 2 dólares americanos y por cierto si eres muy extremo en tu visita hay una botana por así llamarlo que se llama el chito el chito se hace a través de carne de caballo o carne de burro es un trozo de carne enchilada que le ponen mucha valentina limón y te la vas comiendo en la mano así con una bolsita nada más ese botana es muy popular sobre todo aquí en el bosque de chapultepec tiene muchísima historia y muchísima tradición en las cosas no te va a hacer daño no te vas a ver mal es una carne muy dura normalmente un pedacito te va a durar toda toda la tarde que estés caminando aquí si eres aventurero y eres extremo échete un chito no te va a quedar mal si vienes con tus hijos de verdad te recomiendo muchísimo aunque la realidad de las cosas no sabemos si la pintura le haga daño a tu hijo eso es una cuestión de cada quien pero pinta a tu hijo la carita se ve increíble y hay precios desde 20 30 40 pesos que la verdad el niño se va a ir bien contento cuidándose su hermosa carita ojo si tu hijo es alérgico pues mejor no lo intentes mucho si vienes con tu enamorado con tu enamorada hasta con tu familia mira algo que te recomiendo hacer es súbete a una lanchita del bosque de chapultepec el precio por hora es desde 120 pesos para cuatro personas hasta 180 pesos por hora para cinco personas si quieres verte más chidito acá con el cisne bien romántico vale 120 pesos el cisne completo para dos personas estos precios están totalmente regulados compras tu boleto en la taquilla y aquí nadie te va a ver la cara y te la vas a pasar la verdad muy bien eso sí te recomiendo que si hace mucho calor te vengas con una gorra o algo que te tape porque en medio del lago con el tremendo calorón la vas a sufrir un poquito a ver a mí me encanta venir a su lógico de chapultepec que es algo que te recomiendo muchísimo muchísimo la entrada es completamente gratuita de martes a domingo de 9 de la mañana a 4 30 de la tarde aquí la verdad te la vas a pasar muy bien inclusive hace algún tiempo es muy famoso el zoológico de chapultepec ya que los osos panda se reprodujeron a la perfección en este zoológico hubo hace mucho tiempo una canción muy famosa de yuri de tohuipanda esa fue la primera cría de oso panda que nació en méxico se siguen llevando a cabo la reproducción ya que es muy difícil que se dé la reproducción en el oso panda estamos muy orgullosos de tener nuestro zoológico de chapultepec y estamos mucho más orgullosos de tener osos panda aquí dentro en tu visita claramente tienes que venir a los pinos en el bosque de chapultepec en la primera sección en este sexenio se abrió al público la casa de los pinos antiguamente ahí vivían los presidentes de la república con la llegada de andrés manuel lópez obrador lo instauró como un museo un centro cultural por así decirlo vale muchísimo la pena es completamente gratuito y puedes ver donde habitaban nuestros expresidentes hay cierta sensación que se siente de impotencia de decir wow viven en mansiones increíbles cuando el pueblo mexicano pues la estábamos pasando mal pero sin lugar a dudas es una de las visitas que tienes que hacer conocer los pinos antes no se podía hoy ya se puede y es increíble la experiencia oye en esta parte del lago si te recomiendo que cheques un poco los eventos por temporada que hay mira es una pequeña área del mismo lago de chapultepec pero aquí hay presentaciones del lago de los cisnes en día de muertos también se pone increíble adornan muy bien ha habido proyecciones de películas con orquesta en vivo la verdad vale muchísimo la pena de que vean los eventos antes de tu visita para que te puedas informar cuál puedes asistir y de verdad que vas a decir qué gran recomendación me dio lalo sin lugar a dudas también venir al bosque de chapultepec es significado de subir al castillo de chapultepec un lugar emblemático no solamente del bosque sino de todo méxico en él vivía maximiliano de habsburgo con su mujer carlota hasta 1867 que fue ejecutado en querétaro en el famoso cerro de las campanas por el próximo presidente benito juárez tras su muerte maximiliano de habsburgo fue la casa habitación de varios presidentes como porfirio díaz sebastián lerdo de tejada francisco y madero venociano carranza y plutarco elías calles hasta la llegada de lázaro carnes que él lo instituyó como un museo como lo sigue siendo actualmente de verdad los murales los vitrales las habitaciones es una cosa que te quedas boquiabierta los domingos es entrada gratuita y de verdad la vista que tienes de la ciudad de méxico y la historia que conoces se te va a quedar para toda la vida y por cierto como te conté justo a ver si se llega a ver desde donde se dice que juan escutia se aventó con la bandera de hecho cuando estés arriba hay una placa que te dice de dónde se aventó y donde supuestamente cayó este niño héroe de verdad que no soy el único que se siente orgulloso de su país de verdad que soy un enamorado de mi ciudad un enamorado de mi país hoy te quiero mostrar en esta guía un poquito un poquito de toda la grandeza que tenemos porque debemos de gritarlo a los cuatro vientos aunque visitar la ciudad de méxico se merece la visita y por cierto la caminata es muy larga si tus papás y tus abuelos pues no andan también de las rodillas no quieren caminar tanto normalmente hay un trencito que te sube hasta el castillo de chapultepec el costo es bastante accesible y como te digo los domingos es gratuito así que a disfrutarlo además de todas las cosas que vieron en este vídeo dentro de la primera sección también está en función nacional de antropología merecen la pena un vídeo solito es maravilloso justo está la piedra del sol o mejor conocido como el calendario azteca y se encuentra esta pieza increíble de toda nuestra historia pero como les digo creo que merece un solo vídeo dedicado al museo pero pongan los comentarios a ver si les gusta la idea la visita al bosque de chapultepec debe estar en tu lista de cosas por hacer cuando vengas a la ciudad de méxico además de que está muy céntrico paseo de la reforma te va a llevar al ángel de la independencia la diana cazadora al caballito juárez y al centro histórico pero mientras puedes disfrutar esta área de la ciudad de méxico con la torre BBVA tenemos la torre mayor y muchas cosas más esta fue la guía de cosas por hacer en el bosque de chapultepec espero que te haya gustado mucho este vídeo recuerda que tenemos el vídeo de las estafas este es el vídeo pasado te lo dejo aquí en las tarjetas por si vienes que nadie te vea la cara yo soy Lalo Villar nos vemos en otro vídeo